En la localidad cacereña de Montehermoso, bañada por las aguas del río Alagón, la familia Rivera mantiene vivo uno de los oficios artesanos más sonoros de la historia, el campanero. La fabricación de una campana es un proceso laborioso que requiere paciencia, delicadeza y conocimiento del oficio. Para ejecutar la obra, el euterio monta la terraja, un eje vertical, desmontable y giratorio, que sujeta una plantilla de hierro. Tiene ésta la forma inversa de la campana y unos puntos de apoyo en el interior del molde y una viga exterior. Un punto aquí y otro punto arriba, pongo los ladrillos y empieza a construir una bóveda, como que nace una bóveda. El campanero levanta un zócalo o pedestal de ladrillos refractarios, cuya circunferencia se corresponderá con el anillo inferior de la campana, que marca el giro de la terraja. La construcción comienza por la formación del molde, que consta de tres fases, la hembra, la falsa campana y aquella parte con la que se inicia el proceso. El barro es un componente fundamental en esta parte del proceso de elaboración. Tiene que ser especial, consistente, que no se raje. Además de utilizarlo como argamasa, los campaneros lo usan para cubrir y dar solidez a las distintas capas que van configurando la campana. Rellenar eso, ¿no ves? La que he hecho bruta, ¿no? Hay que quedarla fina. Rellenar por todas partes. El fuego es otro elemento que acompaña al moldeado del macho. Al calor de la lumbre encendida dentro del zócalo, el barro mezclado con paja debe cuajar y ganar consistencia conforme el campanero va añadiendo capas y capas sucesivas. Afinar el macho se denomina a este lento y delicado proceso de apurar hasta el extremo la calidad y la condición del barro. Finalizada esta primera pieza, el euterio cambia la plantilla de la terraja y se dispone a comenzar la segunda de las partes del molde de la campana. Este es el hueco que echamos ahora de la falsa campana. Antes de comenzar el moldeado de la falsa campana, el artesano baña el macho con una escobilla, aplicando un separador que impide la adherencia entre ambas partes del molde. Con este mismo fin, antiguamente se aplicaba un barniz jabonoso mezclado con carbón o una fina capa de ceniza. Unos trozos pequeños de ladrillo son la base y soporte de la capa de barro pastoso que inicia el moldeado de la falsa campana. El procedimiento en todos los moldes es semejante al desarrollado con anterioridad. Dada sus características, la hembra es el único molde que recibirá un tratamiento especial con alambre. Al barro inicial, que se ha secado tras 12 horas de reposo, se le aplican repetidas capas, siempre en caliente, hasta alcanzar el grado de afinamiento deseado y quedar dispuestos los moldes para el enterramiento. El foso de fundición es el hoyo en el que se colocan los moldes para recibir el bronce fundido. El sistema de engranajes y poleas facilita el transporte de las campanas y su disposición en el foso. Una vez situados los moldes, el euterio nivela las bases y rellena su interior con tierra para consolidar la resistencia al calor. Es el momento de incrustar las anillas, que permitirán asir las campanas y sostener posteriormente los badajos que las golpean para hacerlas sonar. Dentro del foso, los campaneros retiran la hembra, el molde externo que se superpone a la falsa campana, y dejan ésta al descubierto. El euterio rompe la falsa campana de barro con la maza y queda a la vista el molde inicial, el macho, que tienen que limpiar de tierra hasta pulirlo. El campanero aplica sobre el macho una capa de pintura de moldeo, muy resistente a las altas temperaturas, que seca con el calor del soplete para eliminar cualquier resto de humedad en el molde. De nuevo la hembra vuelve a acoplarse sobre el macho, de tal modo que queda un hueco entre ambos. Este hueco es el que se rellenará de bronce durante la fundición y corresponderá a la magnitud de la campana final. Liberados todos los moldes de sus respectivas falsas campanas, es el momento de rellenar con tierra el foso hasta dejarlo a ras de suelo. La tierra tiene la misión de compactar los moldes de barro para que no se resquebrajen al recibir la energía calorífica del bronce. Por eso, los campaneros la apelmazan con los palos, compactándola expresamente. Los canales y los bebederos son parte determinante en el conjunto del horno. Están formados por tejas, piedras y ladrillos refractarios. En ellos están los respiraderos, unas salidas de aire a través de un tubo de barro, cuyos orificios se cubren para impedir a toda costa que se obstruyan de polvo o tierra. Su preparación es el paso previo al momento culminante de la fundición de las campanas. Desde los tiempos en que los campaneros itinerantes construían los hornos de pueblo en pueblo, allá donde les encargaban las campanas, mucho ha evolucionado la metalurgia. No obstante, las enseñanzas de la experiencia perduran. El metal huye de la humedad. Por eso, Gabriel calienta a fuego los bebederos, para equilibrar la temperatura ardiente del bronce con la ambiental de la teja y evitar así que estalle al contacto. Antiguamente se usaban los hornos de reverbero, en los que de un hogar independiente se reflejaba el calor a una plaza cubierta por una bóveda. Hoy en día, el antiguo horno ha sido sustituido por uno de gasoil con solera basculante y un sistema de propulsión con aire que impulsa el combustible al interior del horno. Conforme el bronce campanil se va licuando en el horno, los campaneros vuelven a cargar más lingotes de esta aleación de cobre con estaño que se caracteriza por su consistencia y sonoridad. Desde que se enciende el horno hasta que alcanza la temperatura de fundición, transcurren alrededor de cuatro horas. El horno llega a rebasar la temperatura de mil grados cuando está listo para fundir los 2.100 kilos de bronce que permite su capacidad. Gabriel utiliza el comprobante para tomarle la temperatura al metal y conocer el estado de la fundición. Antaño, esta comprobación se hacía a ojo. Cuando el bronce simulaba un espejo de color blanquecino, estaba dispuesto para soltarlo. Los canales y los bebederos tienen que estar perfectamente limpios, sin ninguna brizna de suciedad, puesto que de esta pulcritud depende la textura final de la campana. Gabriel utiliza una caña por la que sopla para terminar de limpiarlo con la escobilla. El orificio de entrada del metal se tapona con unas cuñas de palo para garantizar la vía de paso en el momento de verter el metal. Tras el primer contacto con el bebedero, los campaneros sacan el palo que obstruye el conducto y el metal desciende hasta rellenar los moldes de las campanas enterradas en el foso. Los gases que espele el metal salen despedidos por los respiraderos a los que arriman una antorcha. Las llamas indican que el llenado de los moldes avanza con normalidad. No hay peligro de que la obra estalle por la presión gaseosa. Los campaneros se afanan por cortar los canales con piedras para evitar que el metal cuaje en una sola pieza y llegue incluso a romperlos. Existen dos procedimientos en la fundición. Este primero, llamado fundición directa, lo ejecutan con las campanas próximas a la boca del horno, desde donde vierten directamente el bronce líquido a los canales. Para el siguiente, el utilizado con las campanas más alejadas, tienen que preparar la cuchara de vaciar. Una vez que han soltado el fundido directo, el horno vuelve a licuar, en este caso, 700 kilos de bronce para las nueve campanas que restan. Casi dos horas de espera que se aprovechan para adecentar los bebederos. Para que no haya subidas en la campana. En la llamada fundición de cuchara, un recipiente metálico con mango, articulado por un sistema de boleas, recibe del crisol el bronce líquido. Todo el trabajo realizado hasta el momento, se podría venir abajo si fallara la precisión de los campaneros. De la coordinación y la plena concentración de los artesanos, dependerá el resultado de estos instantes de nerviosismo. Echá metal. Echá metal. Echá metal. Súbele, Gabriel, súbele. Echá metal. Es igual, que no haya pago. Tira un poco más, tira un poco más ahí. Hay mucho metal, por favor, echa metal, echa metal, que no te mierda las campanas, ¿eh? Fuera, cargada. Nos vamos, Elena. Elena, ciérrate. ¿Cómo va? Echa más, paño. Echa mucho más. No metas eso. Bueno, para ahí, para ahí, para ahí. Para ahí, fuera. ¿Cuándo? Juan. Los campaneros van vertiendo la aleación con la cuchara de vaciar en aquellos bebederos más alejados del horno. Terminada la fundición, la tensión del ambiente se relaja y da paso a la quietud del tiempo que transcurrirá hasta que el bronce se enfríe y solidifique. El metal ha reposado bajo tierra 24 horas. Pese al tiempo transcurrido, se mantiene una temperatura elevada en el foso que obliga a manejar los moldes con cuidado. Es el momento de empezar a desenterrar las campanas. Las de tamaño más reducido son las primeras que se pueden sacar. Las grandes deberán reposar más tiempo, hasta que el calor no ponga en peligro el resultado final. Tierra y bronce se han compactado. El euterio rompe con la maza el metal estancado en los canales que se utilizará como carga en la próxima hornada. A fuerza de pala, los campaneros vacían de nuevo el foso, desenterrando las campanas. La tierra humea por el calor concentrado y es conveniente humedecerla con el fin de evitar que se compacte en bloques. Los cambios de temperatura bruscos afectan negativamente al bronce de las campanas. Por eso solamente pueden extraerse las campanas pequeñas, mientras que las grandes se destapan para avanzar el enfriamiento. Los ganchos son las herramientas que, además de usarlas para remover las campanas en la tierra, sirven de sujeción y transporte con la polea, al sacar las piezas del foso al suelo del taller. Entre los dos moldes de barro se ha formado la campana de bronce, que ahora hay que liberar de su matriz. Gabriel rompe con la maza la hembra de una de las campanas pequeñas. A la vez que el barro se desmorona, el campanero enrolla el alambre que envuelve al molde, el refuerzo que da resistencia a esta capa exterior. El barro cumplió su cometido. Ahora son la limpieza, el brillo y, sobre todo, el sonido, los propósitos a lograr con las campanas. Las de mayor tamaño reciben un tratamiento semejante. Únicamente varían las herramientas y el tiempo que demanda la tarea. El euterio, tras romper y desalambrar la hembra con relativa facilidad, utiliza la palanca en la tarea de romper el barro del macho, que por las condiciones de accesibilidad se dificulta algo más. Pinceles, cepillos, el giro vertiginoso de la esmeriladora. Poco a poco se nos va descubriendo el brillo metálico de la campana, la forma del asa y los dibujos de su ornamentación. La morez, semicircular y con una excelente resonancia. Las romanas, cuadradas y de tonos graves. O los esquilones, con su agudo sonido y la forma tradicional que todos reconocemos. Campanas, todas ellas, que transmitían en nuestros pueblos la alegría y la tristeza, las convocatorias, los avisos y las prevenciones. Un elemento imprescindible en las torres de las iglesias, que tiene, en el taller de la familia Rivera de Montehermoso, la garantía de supervivencia entre nosotros. A la gaine de la 상황. BANCASCOений 5 stage. BANECASCO moyennos de la falta. UNTERRESTOR. UNTERRESTOR. MUCH. UNTERRESTOR.